¿Qué quieres? Te he dicho mil veces que no traigas chicas a casa. Y menos a mi cava. ¿Qué quieres que no vas a volver a verme? Por lo menos un hombre folla le ha sacado. Tú no eres ni la mitad de hombre de lo que era tu padre. Sí, pero se te dejó para comer pollas. Tu padre se ha muerto. Ya, niñuel, ¿come pollas? Es mejor que te vayas. Vente buscando la vida, porque quiero que te la abres. Tranquila, que me queda poco tiempo. No esperaba que te casases conmigo, pero eso es todo. Me follas y me echas. ¿Qué quieres, flores? ¿Qué quieres, flores? Toda la noche, ¿o qué? ¡Gilipollas! 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 ¡Gilipollas!